Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Estoy cayendo en la puta boca y la mezcla de otra pista, lo podría hacer pero tengo que estar todo el rato, bueno, alternando, porque si no enciendo el PC de streaming para hablar, que no. Hay un montón de gente ahí en CCTV. No, no, estaba en vivo. En cuadrado está el Anfu. Tienes una ahí en el link igual. Anfu, Fatih, está tocadísimo en el pasillo. Es que era en cuadrado estaba... La beta del guía, era el Anfu, tío. Uno por atrás de la camilla. Dale ¿Te quieres meter un coche bomba? Venga Mira vamos a hacer una cosa Le metes un humo táctico Y le metes el coche bomba Vale pues me tique coño es que estaba sacando el drone y estaba tirándolo a ver no se puede superar lo que he hecho con con el drone es que ahora hay presión porque ahora todo el mundo va a querer matar con el drone y es super difícil matar con el drone nunca había pensado que jugarías con serpientes es super majo, me cae super bien no lo conocía, lo conocí en la preview bueno estuve en la anterior pero no no jugué con él hay uno en maletas en el armarito de aduanas sale por la ventana hay otro, si hay dos ahí en aduanas por cierto antes se ha suscrito a alguien y va a entrar en el drone trasero going out ¿y el otro? ¿y el otro? ¿qué? ¿qué? changing mags ¿no? ¿no era Mewel? ¿era ese Mewel? lesión era también estaba Melusi no veo nada ay, ay, ay es que no veo my RCE madre mía de RCE joder Juan Husser déjame el pat Mark, muchas gracias por la truth, bro y antes has suscrito a alguien ¿no? que no te he hecho ni caso, tío Purs vaya con un hombre más complicado Pursleek muchas gracias también por la suscripción, brother por ese prime que no te ha dicho nada, tío ahora nos pongo un perrete a los dos thanks a lot desde aquí un beso en el siempre tienes el modo streamer sí, pero en personalizadas no se aplica Dios le ha pegado un guantazo yo sé el cosplay de Goyo de pase de batalla es verdad por el impostor está aquí en está aquí en en ventana de subidores en T2 No, 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 no. Ay. ¿Y la Claymore? Joder, tío, las Claymore. Las Claymore, eso es una risa en este juego, tío. No, 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 no. Porro, porro, porro. Eso está un poco a media, ¿no? Sí, 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 en plan... O sea, lo veo, que lo atraviesan. Polo, polo, porro, deja algo de pared, ¿no? Estaban probando ahí. ¿Qué ha quedado, chico? ¿Dónde? Arriba, ha muerto uno. Hay otro más. Otro, sí, entra la. Muerto. Bueno, la. ¿Cortaquillas? ¿Puede ser el D? No, no. Pita, pita ventana, ¿eh? Jamás cargues una piña delante de una clase. Voy a jugar en clase, agresivo. Así practico. Miguel, contigo está la muerte. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Jújoo! ¡Jújoo! ¡Me acabo de ir acá! ¡Me acabo de ir acá! ¡Jújoo! ¡Jújoo! ¿Dónde es aquí? En la zona de la zona. ¡Jújoo! 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 ¡Reforzará y hasta pronto! Hostia, si te caes, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Cómo gritan! Pero esa pared, en el vídeo que enseñaron, estaba cerrada. Sí, ¿no? Yo creo que esto es un bug. Refuerzo, ese verticío, no refuerzo. Coño, este ha sido un bujero, o sea. ¿Y si ponemos aquí algo? En plan... ¡Aaah! 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 ¡Qué tal dispara, André! Mira, Serpi, ven, ven, ven. Ven, ven, Serpi, ven, por favor. Tira un pepo tuyo aquí, por... Aquí a Jesucristo, que está aquí abajo, mirándonos. ¿Qué quieres? Ahí abajo está Jesús. A ver... ¡Uy! Están entrando. Vea, vea, buf. Están entrando por... Vea. Mira, Drichiquito. Ojo con Drichiquito. ¡Aaah! ¡Que no te lo monto para mí! Cambia el sonido, eh. Cambia el sonido, como si... ...todas el procedimiento. La entrada de... ...todas el cielo. La entrada al cielo. Eso está el way to heaven. Ya, eh, mola, mano. ¡Ay! Quieres ser un... Me he roto... ¡Oh, Dios mío, madre! Aquí había alguien que se ha aventado la cara, pero se quina. ¡Carapán! Bueno, si puede ser, la cara es de demonio. Espera eso. ¿Qué hacemos, chico? Vamos a coger traseras, que si no va a ser duro. A ver, hay que coger ese CTV. Hay uno de las primeras de este finca. Yo tengo traseras. No puede ser. He matado a Pol otra vez con el... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Morto, supongo.